Regresamos ya con la información del último bloque de este programa. Resulta que ayer por la noche, cerca de las 10 de la noche prácticamente, el alcalde de la Unión de San Antonio en Jalisco, Julio César Hurtado, fue detenido ayer por elementos de la Policía Municipal. Se pasó un alto, pero lo que se encontraron fue prácticamente un armamento. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño? Vamos a platicarlo con Iván Rivera, que está en la línea telefónica. Iván, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de Zona Franca. Que ya nos ve en la transmisión. Efectivamente, como lo comentas, pues ayer fue detenido el alcalde de este municipio de Jalisco. La información que les voy a proporcionar gira en torno a cómo se dieron las cosas de la detención de este alcalde. Estamos hablando de Julio César Hurtado Luna, alcalde de la Unión de San Antonio. Bueno, fíjate que la Policía Municipal detecta que esta persona, no sabían de quién se trataba evidentemente, circulaba en una camioneta de la marca Volkswagen Amarok en color gris sobre Boulevard Campestre. Resulta ser que él se pasa el alto de Jardines del Moral, circulando sobre Campestre como si se dirigiera hacia Plaza Mayor. Le pasa el alto todavía de la avenida Panorama y es cuando la Policía Municipal ya va detrás de él. Le marcan el alto con las luces, con las torretas, le hacen la indicación de que se detenga. En lugar de detenerse, lo se evade y sigue conduciendo la camioneta. Sube por todo Campestre, Javier, y es hasta la altura del Boulevard Eugenio Garzazada, donde logran detenerlo cerrándole el paso con otra unidad de la Policía Municipal. Resulta ser que cuando le van a hacer una revisión precautoria, pues para saber por qué no se detenía, presumían que estaba en estado de hebridad, aunque jamás fue confirmado. Lo detienen, le comienza a decir a los oficiales que él es el alcalde, que él viene aquí a León y bueno, total que eso es lo que él empieza a decirle. ¿Iba solo? ¿Iba solo? Iba solo, sí, iba solo en la camioneta. Cuando revisan la camioneta, aparentemente encuentran varias armas. Nunca especificaron cuántas armas ni qué tipo de calibre. Eso fue información que quedó, digamos, en el limbo, ¿no? No fue comunicada como tal, no hubo información de qué es lo que traía. Lo que sí corroboró la Policía Municipal fue que este individuo, este alcalde, traía en su cintura, fajara un arma calibre 3.80. ¿Qué es lo que pasa con esta pistola calibre 3.80? Al ver el arma, los policías que ya la traen fajada y al haber revisado el interior de la camioneta y ver otras armas, que no se especifica cuántas, le solicitan el permiso de portación de arma de esta pistola. Resulta ser que él entrega un permiso, pero el permiso resulta ser que es falso. Es decir, no tiene registro ante la Sedena este permiso. Al revisar el número de matrícula de esta pistola, pues se encuentran con que la pistola sí está registrada efectivamente ante la Secretaría de Seguridad Pública de allá del municipio, donde él es alcalde. Pero la pistola no está asignada a cargo de él. Es decir, esa pistola pertenece a un policía municipal que está asignado a su vez como escolta de él. Cabe señalar que esta escolta, de quien no se reveló evidentemente el nombre, no iba acompañando al alcalde. Las leyes en cuanto a la portación de armas son muy estrictas. Si tú traes un arma de fuego con permiso, el arma no la puedes prestar, el arma no la puede traer otra persona. Entonces, fue la información que surgió. Resulta ser que el alcalde es detenido y es llevada aparentemente la camioneta hacia el Ministerio Público, pero es aquí donde el caso se torna un poco más turbio, ya que los elementos de la policía municipal, al llevarlo ya a las instalaciones de la policía del Ministerio Público en la delegación norte, al norte de la ciudad, resulta ser que el Ministerio Público, Javier, no lo recibe. No lo recibe, le dicen a los elementos de la policía municipal en el Ministerio Público, no lo podemos recibir, recibimos una llamada de muy alto rango y no lo podemos recibir porque es alcalde. Entonces, los policías dicen, pues, ¿qué es lo que hago? Lo que deciden hacer en ese momento, en esa confabulación, es únicamente dejarlo, pues, digamos, unas cuantas horas de arresto por faltarle aparentemente el respeto a los elementos de la policía. ¿Qué es lo que pasa con el arma o con las armas? Al menos el gobierno municipal reconoce que traía un arma, no mencionan las demás armas que se habían dicho en un inicio. Dicen, esa arma es propiedad del municipio de Jalisco, ¿no? De la Unión de San Antonio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La dejan a resguardo, no del Ministerio Público, es decir, la guardan en la armería de la propia policía municipal y dicen, no se preocupe, cuando tengan el permiso del arma y tenga la persona a la que está a cargo, se las damos sin ningún problema. Entonces, esto, pues, evidentemente es una falta grave, ya que él muestra un permiso de identificación falso, punto número uno. Punto número dos, el arma que traía, evidentemente, no está asignada a él, no viene la persona a cargo de esa arma que eso escolta. Y punto número tres, si hubo en algún momento armas de fuego, la pregunta, ¿dónde quedaron esas demás armas de fuego? Así es. No fueron puestas a disposición del Ministerio Público, no hay información que revele qué es lo que se hizo con esas armas, ya que legalmente solo quedó estipulado en el parte informativo de la policía municipal que lo detuvieron por faltarle el respeto a los elementos de la policía, ¿no? Pues pasarse el rojo. Y evidentemente, pues, nada más una falta administrativa, ¿no? Iván, Iván, el calibre, ¿nos repites cuál es? El calibre 380, punto 380, es una pistola así permitida para las corporaciones policiales, igual que el calibre 9 milímetros. Ese es el arma que él traía, que era de su escolta, ¿no? O es de su escolta. El arma no está a disposición del Ministerio Público, como se decía hace un momento, nada más quedó en resguardo de la propia armería de la policía municipal. Extraño caso que cuando los policías, pues, hacen su trabajo, hacen la detención como de cualquier otra persona, pues, llegan al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice no te lo voy a recibir como detenido porque ya sabemos que venía para acá y, pues, nos hicieron una llamada de muy alto rango. Evidentemente no mencionaron quién es la persona que les llamó y giró esta instrucción precisa de no lo detengan. Cabe señalar también que él como alcalde, pues, también es salido, emanado del Partido Acción Nacional, al igual que algunos funcionarios de aquí de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues, una de las líneas podría ser que, pues, en cuestiones políticas, pues, hayan permitido que no sea detenido y, pues, evidentemente no puesto a disposición del Ministerio Público por cortar un arma sin permiso, aunque sea el alcalde. Correcto. Un típico, podría ser un típico y burdo caso de influyentismo. De tráfico de influencias, exactamente. Influyentismo, credencialismo y todos los... En toda su extensión, ¿no? Entonces, eso es lo que deshaza esto de esta parte del alcalde hasta el día de ayer, aquí en la zona dorada de León, ¿no? Correcto. Ya tenemos ahí las notas de seguimiento, precisamente ya de, pues, ni siquiera estuvo a disposición del Ministerio Público, no estuvo ni siquiera ahí resguardado, este, se habla de una fianza de 300 pesos, ¿es correcto? 350 pesos, es correcto, exactamente, Javier, es correcto esa información que estás mencionando, eso es lo que cuesta en una falta administrativa ofender a un elemento de la Policía Municipal. Si te detienen por ofender a un elemento, son 350, finalmente la detención, la aportación de arma y todo lo que hemos estado comentando, que no nada más se nos ofendió a los elementos, pague sus 350 pesos y puede circular sin ningún problema, ¿no? Correcto. Bueno, otro caso más de esto de México lindo y querido, Iván. Pues, muchas gracias. Estamos ahí en contacto, Javier, y pues nos estamos leyendo a través de las notas, ¿no? A ti, Iván, muchas gracias. Este Iván Rivera con el reporte de la detención del alcalde de Unión de San Antonio, Jalisco, pues bueno, con este asunto libre y sin culpa. Bueno.